La Asociación Juvenil Cofra de El Llamador de Cáceres ha organizado el primer concurso de escaparate inspirados en la pasión cacereña que, según informan, persigue estimular la creación artística en el campo del arreglo de escaparate y la motivación al consumo en la ciudad. La idea de Roberto de la Osa, presidente de la asociación, se le ocurrió después de visitar la localidad de Baena, en Córdoba. El plazo de inscripción en el certamen, que está dirigido a los establecimientos comerciales de toda la ciudad, con independencia de su ubicación, se abre el viernes 10 de febrero y concluye el próximo 29, con el fallo del jurado el próximo 25 de marzo, que concederá una placa y un diploma a los tres mejores escaparates. Los interesados en participar tienen que hacer llegar sus datos a la sede de la asociación, en la Casa de los Hermanos de la Cruz Blanca, y podrán decorar los escaparates de sus tiendas con una temática libre, pero referida al ámbito de la Semana Santa Cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional el año pasado. La iniciativa ha sido bien recibida tanto por la Unión de Cofradías Penitenciales, como por AECA, la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, desde donde recuerdan que por iniciativa propia ya había algunos establecimientos en la ciudad que decoraban sus escaparates con motivos de Semana Santa.